El mejor momento, pero sí que me estoy sintiendo más cómodo. Sí me están dando la confianza que por ahí en un momento no la estaba sintiendo, pero bueno, creo que en general el equipo se está sintiendo cada vez mejor. Estás jugando en una posición que es más natural para vos, o sea, no estás jugando de volante, digamos. ¿Cómo te sentís ahí al lado de Ciro Rosané? ¿Es un buen compañero en la mitad de cancha? Sí, sí. Bueno, creo que Ciro viene haciendo buenos partidos, por eso el técnico le está dando la confianza. Y bueno, en el mediocampo por ahí es la posición que más fácil por ahí se me hace jugar por el tiempo que llevo jugando ahí. Pero no tengo problema de hacerlo de lateral también cuando el equipo lo necesite. ¿Te sentís referente a este San Lorenzo en este momento? No, no. Para eso está Torri, está Ortiz, que han ganado muchas cosas en el club y bueno, uno está para trabajar y tratar de dar una mano. Pero en lo futbolístico sos muy importante, sos casi insustituible. ¿No te sentís de esa manera? No, no. Como te dije antes, bueno, hay que trabajar para ganarse el puesto. Acá el que mejor estaba a jugar y bueno, creo que el técnico ya lo dijo en la semana, lo viene remarcando y están las claras pruebas de que el mejor está a jugar. Muchas gracias, Jalil. Demostraste mucho profesionalismo en un pésimo momento antes que eras muy repudido por la gente y pudiste dar vuelta a la tabla. A ver, Dani. Bueno, muchas gracias. Me meto un segundito y volvigo a...